La popular actriz Sharon Stone informó que sufrió la pérdida de nueve embarazos por abortos espontáneos, explicando su dura batalla por convertirse en mamá. Al mismo tiempo, la cantante dominicana Rosemary también se enfrentaba al amargo proceso de la pérdida de su primer hijo con el productor musical DJ Sammy. Semanas atrás, la estrella del pub Britney Spears anunciaba con profunda tristeza la pérdida de su bebé con su prometido en ese entonces Sam Ashgari. Otras famosas como Beyoncé, Michelle Obama, Mariah Carey, Nicole Kidman, entre otras, han hablado abiertamente sobre sus experiencias. Los abortos espontáneos son más frecuentes y comunes de lo que imaginamos. Cientos de mujeres en el mundo lo han experimentado. El sentimiento es desgarrador. Muchas veces las lleva a preguntarse por qué su cuerpo no puede sostener una vida tan anhelada. Hoy en Activando la Mañana, el especialista Miguel Montero nos explica al respecto. Y por supuesto, ya con esta introducción, ustedes saben el tema que vamos a tratar. Por eso, nuestro invitado, el doctor, residente ya de esta casa de Activando la Mañana, ginecólogo Miguel Montero, nos acompaña para hablar. ¿Por qué son tan comunes y frecuentes los abortos espontáneos? Bienvenido, doctor, una vez más a su casa. Buenos días, residente no, ciudadano ya. Ciudadano, bien. Sí, para mí es un honor, gracias. Siempre los felicito por temas como estos que necesita la sociedad. Un tema del aborto que es uno de los que más me apasiona. Yo creo que la génesis de yo ser hosteta radica en esta parte de ser la voz de aquellos de los que no tienen palabra. Hola, ¿qué tal? Y vamos a hablar también de los abortos espontáneos, las causas, los factores de riesgo. ¿Cómo estás? Que nosotros sabemos que esto tiene mucha implicación, tanto moral, ética, en la sociedad dominicana. Vamos a ver en el video anterior cómo esas actrices, cantantes, han sufrido un aborto. Pero en el día a día, en nuestro país, en la República Dominicana, también sucede esto. ¿Cuáles podrían ser las causas? Sí, es importante. Para nosotros hablar de las causas del aborto, tenemos que conocer la definición. ¿Qué es el aborto? Y es el aborto es la pérdida, ya sea inducida o espontánea, de un embarazo de menos de 20 a 22 semanas o menos de 500 gramos. Para nosotros hablar de aborto, tenemos que hablar de semana, porque hay personas que tienen, por ejemplo, un parto prematuro de 26, de 27, de 28 y no es un aborto. Ahora bien, ¿cuáles son las causas del aborto? Existen causas que son fetales, existen causas maternas y existen causas paternas. Las causas fetales más frecuentes son las malformaciones congénitas. O sea, la principal causa de abortos espontáneos son las malformaciones congénitas. Son embarazos que vienen con algún síndrome, con alguna neoploidía y genera que el mismo cuerpo lo desee. O sea, que ya el feto viene con problemas, digamos, que desde su formación. Exactamente, desde su formación. También existen las causas maternas. Nosotros tenemos que orientar a la población de lo que significa la consulta preconcepcional. ¿Cuál es el objetivo de la consulta preconcepcional? Nosotros determinar los riesgos que pueda tener esa paciente antes de embarazarse. Por ejemplo, pacientes diabéticas. Las pacientes diabéticas, dependiendo de los niveles de hemoglobina glicosilada, tienen más riesgo, si está descontrolada, de ocurrir un aborto. Las pacientes también que son obesas. Nosotros también tenemos que decir que las pacientes obesas tienen más riesgo de tener abortos espontáneos por malformaciones congénitas. También hablar un poquito del factor edad. Cada día más nosotros estamos viendo que por factores socioeconómicos, de desarrollo de la mujer, se está postergando el embarazo. Y a medida que pasa la edad, también las pacientes tienen más riesgo. Y doctor, a pesar de que la mujer se vea muy bonita, muy joven, bueno, el cuerpo por dentro indica otra cosa también. Claro, claro. A más edad, la paciente tiene, los extremos siempre son importantes. A más edad y a menos edad, también 15, 14, los adolescentes tienen más riesgo de que el feto pueda tener alguna malformación congénita. Ahora, doctor, sé que hay algo muy significativo y es que no es lo mismo tener un aborto espontáneo que tal vez con frecuencia, según la mujer, salga embarazada, pues le suceda lo mismo, uno tras otro. Claro que sí. ¿Qué está pasando? Claro que sí. De hecho, en la introducción estás hablando de nueve abortos. Pero sí, una persona, y voy a hacer énfasis, que tenga más de dos o tres abortos consecutivos ya se considera una abortadora recurrente. El diagnóstico es abortadora recurrente. ¿Y cuál es la importancia de conocer este dato? Que nosotros tenemos que hacer una historia clínica exhaustiva en esa paciente a fin de determinar, por ejemplo, factores autoinmunes. Síndrome antifosfolípido, que es una patología que causa aborto recurrente. También trombofilias, déficit de proteína S, factor 5 de Leiding. ¿Y por qué no? Malformaciones uterinas, que también pueden ser consecuentes a abortos espontáneos y hasta trastorno en el cariotipo. O sea que si tiene dos o tres abortos recurrentes, no es que te vas a quedar en la casa esperando que llegue otro embarazo. No, hay que determinar... Claro, con un tratamiento específico. Claro, con un tratamiento específico. También hay una clasificación del aborto. No es lo mismo un aborto temprano, menos de 12 semanas, que un aborto tardío. Por ejemplo, las principales causas de aborto temprano son las malformaciones congénitas. Pero nosotros tenemos pacientes que a las 16 semanas, 18 semanas, tienen el aborto así, sin dolor. Y son por patología con incompetencia ismico-cervical. Ese tipo de pacientes que dicen, yo no los retengo. Tienen 16 semanas, 16 semanas, ojo, recuerden que dije aborto, menos de 20 o 22 semanas, y tienen el aborto. Entonces, en esa paciente, el seguimiento tiene que ser estricto, valorando la medida del orificio cervical interno, también se pueden administrar progestágenos para nosotros mantener ese embarazo. Doctor, pero ¿cómo se explican, cómo nos explicamos nosotros, digamos, que ciudadanos normales, que estas figuras del medio artístico y tan famosas, quizás pudiendo ir a hacerse sus estudios médicos y su tratamiento, sufran todos estos abortos, digamos que sin un control de... No, eso puede pasar. El hecho de que tengas un aborto espontáneo no quiere decir que tú no vas a tener hijo o que hiciste algo mal. Está el duelo. Yo siempre hablo mucho con las pacientes, porque el cuerpo es inteligente. Le digo, una malformación congénita es que en el momento de la fecundación, oblioprematozoide, ocurrió un evento y el bebé viene con una malformación y su cuerpo lo elimina independientemente de esa paciente. Fue a consulta, se administró su ácido fólico y tuvo un aborto espontáneo. Ahora bien, existen las causas infecciosas, las causas también yatrogénicas por fármacos y que es una paciente que tiene una infección no diagnosticada y esa infección asciende y genera el aborto. También pueden ser los traumatismos. Una paciente que no sabe que está embarazada, se cae, hace una fuerza fuerza, los factores claros sociales, el mismo estrés, puede generar que una paciente tenga un aborto. Eso es importante saberlo. Yo creo que durante muchos años hemos escuchado cuando una mujer sale embarazada, por favor, no lo digas todavía, hasta que por lo menos tengas 13 meses. ¿A qué se debe esto? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Es una realidad también porque tal vez todavía el feto no está bien asegurado y no se debe divulgar? ¿O es simplemente por lo que se dice en los campos? Vamos a ponerlo de esa manera. No lo digas por la cábala. Mira qué pasa. Yo estaba hablando sobre el sangrado del primer trimestre y hablaba que una persona que tiene, por ejemplo, una prueba de embarazo positiva debe ir de inmediato al médico y no volver en dos o tres meses o decirlo porque una prueba de embarazo positiva hasta que no exista embrión y actividad cardíaca es un embarazo de localización indeterminada. Tú no sabes si ese embarazo va a evolucionar. O sea, ¿usted también está de acuerdo con esperar los tres meses para la noche? No, no, no es esperar los tres meses. Mira, no es esperar los tres meses. Es el cuidado extremo que hay que tener. O sea, una prueba de embarazo positivo, tú no sabes si ese embarazo se va a desarrollar. Si el embarazo no se desarrolla por X o Y, por una malformación y ya una población que te rodea, externa, no familiar, amistad, etcétera, etcétera, con cuatro semanas y lo pierdes, el duelo va a ser un poquito más complicado. Claro, todo el mundo te va a preguntar. Porque recordar que tenemos que tener énfasis en el apoyo psicológico. Entonces, cuando llegan con una prueba de embarazo positiva, nosotros les comentamos, tienes una prueba de embarazo positiva. Ahora, vamos a esperar y ver que evolucione de manera satisfactoria. Ya cuando tiene embrión y actividad cardíaca, ya la probabilidad de aborto disminuye significativamente. No es lo mismo una prueba de embarazo positiva que ya un embarazo que tiene embrión y que tiene actividad cardíaca. Entonces, ahí nosotros la felicitamos. Correcto. A diferencia, que claro, en fertilidad, cuando llevan una prueba de embarazo positiva, hacemos una fiesta igual, nos sentimos bien en cualquier otro tipo de embarazo también. Claro. Pero siempre tenemos en cuenta esa parte de ya cuando, para socializarlo, ya nosotros tenemos que confirmar que ese embarazo está intrauterino y se va a desarrollar. Doctor, nosotros le volvemos a repetir al público que estamos hablando de abortos espontáneos, lo que popularmente se conoce como pérdidas, ¿verdad? Como pérdidas. Entonces, ya hemos hablado de las causas, hemos hablado de la prevención, pero una madre primeriza que pierde a su bebé con pocas semanas de vida, ¿qué debe hacer? Inmediatamente recurrir al médico y ¿qué le indican ustedes? Sí, excelente el tratamiento. Mire, existen diferentes tratamientos médicos. Porque uno piensa de una vez que hay que hacer un legrado, que hay que hacer... Sí, que hay que hacer un legrado. No, no siempre amerita legrado. Y vamos a romper mitos. Recordar que legalmente el aborto no está permitido. De hecho, recientemente salió en Estados Unidos que el Congreso, un evento ilegal más o menos, anuló esta parte de la corte institucional. Ya queda prohibido. Sí, aquí en República Dominicana igual, independientemente de las causales. Eso hay que tenerlo pendiente. Y cuando voy a aprovechar esta ocasión, este medio, existe una conducta muy adecuada. La persona que, por ejemplo, que dos por arriba y dos por abajo, mencionan mucho un fármaco. Hay que tener mucho cuidado con la administración de medicamentos sin prescripción y sin previa evaluación. A propósito, que estoy diciendo que no está permitido. Claro. Pero una persona que tiene un aborto, ¿verdad? Que tiene un aborto inevitable, que tiene un aborto espontáneo, se le puede dar tratamiento médico con misoprostol. No siempre amerita el procedimiento. Porque tú puedes tener un aborto completo. Ahora bien, existen pacientes que tienen aborto incompleto, que se quedan restos de placenta. Ya ahí hay que hacerle una limpieza. Y si no se le realiza ese procedimiento, una limpieza que puede ser con aspiración manual endoterina, o puede ser con procedimiento con legra instrumentado, ese resto puede infectarse y esa paciente genera un shock séptico. También, ojo a las adolescentes que me están escuchando, un aborto tardío de más de 14 semanas, que utilizan algunos medicamentos que conocen del lenguaje popular, no lo voy a mencionar. Claro. Pueden tener un sangrado tan importante si se administran ese fármaco, que puede generar un shock hipovolémico. Bueno. Y son las pacientes que pueden generar morbi-mortalidad. Bueno, doctor, yo creo que aquí la mayor recomendación, la más importante es que todos ustedes acudan al médico, sea previa, durante y después. El acompañamiento de su doctor es lo principal. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es un tema bastante importante, que esperemos que todos ustedes en casa hayan tomado nota. Gracias.